Muy buenas, méricoleguitas. Hoy os traemos un gameplay comentado de The Rise of Tomb Raider, el nuevo título de Crystal Dynamics, que va exclusivo de Xbox One y Xbox 360, al menos hasta el próximo año, y el cual pudimos echarle el guante durante un evento que organizó Microsoft en Londres. Entonces, aquí estáis viendo lo que es el nexo del juego, que es la estepa siberiana. Funciona igual que la anterior entrega, con hogueras, un mundo completamente abierto, y es que las primeras críticas que se achacaron a este nuevo juego de Lara fue la reducción de la exploración. Y así parece cuando el juego empieza, en los primeros compases de la aventura de Lara, todo parece una aventura encriptada. Estamos en varias localizaciones, estamos en Siberia, estamos en Siria, y los niveles parecen sucederse al más puro estilo Uncharted. Y es que lo que ha querido hacer el estudio ha sido mezclar justamente eso, la acción y las cinemáticas de Uncharted a modo de flashback y de pequeños momentos que van narrando lo que es la verdadera historia, y por otro lado, conservar la exploración más pura que ofrecía el primer juego, y también un intento de volver a las raíces de los primeros Tomb Raider. Así, pese a que a lo largo de la historia contemos con las misiones principales que ofrecen una exploración más limitada, siempre tenemos como núcleo del juego la estepa siberiana, en la cual podemos descubrir tumbas, hacer misiones secundarias, acceder a los campamentos, mejorar las armas, y todo ello unido a un montón de actividades secundarias, como la recolecta de materiales, la caza, el descubrimiento de tumbas, la exploración, etc. Porque esa es una de las cualidades más destacadas de Tomb Raider, la exploración. El juego se centra un montón en la exploración, ya vamos viéndolo desde el principio del vídeo, que el apartado gráfico es espectacular, es otra de las cualidades del juego. Se mueve perfectamente a 30 frames, sin bajones, sin tirones. En las primeras secuencias, por ejemplo, estamos huyendo de una avalancha, la montaña se nos echa literalmente encima, hay nieves, derrumbamientos por todas partes, y el juego se mantiene sin titubear, el framerate se mantiene, y es una auténtica delicia a nivel técnico. En las cinemáticas y en las secuencias animadas, las animaciones faciales de Lara son una pasada. Y es que, como ya nos dijo Crystal Dynamics en la entrevista, este juego quiere reforzar esa personalidad superviviente de Lara. En el anterior juego, digamos que Lara es como una niña, es una aventurera que tiene que aprender a sobrevivir, y en este juego se quiere hacer denotar su madurez, como ha aprendido del primer juego, y ahora es una superviviente. Y eso se ve constantemente, las expresiones con los demás personajes en su forma de actuar. Se nota que está siendo una evolución muy coherente a nivel psicológico en el personaje, y es de agradecer, que no sea solo una aventura, y sea una muestra, un despliegue de la evolución de un personaje. Que podemos empatizar con él, y podemos ver cómo va afrontando y cómo va cambiando su forma de ser a lo largo de la aventura. Lo que habéis visto y estáis viendo ahora son dos actividades en una. En primer lugar está la caza, para conseguir pieles y materiales con los que mejorar los atuendos y las armas de Lara. Y por otro lado, está interfiriendo en unas torres de comunicación, que es una misión secundaria. Resulta que en el juego ahora hay misiones secundarias. Más concretamente en esta, hablas con un NPC que aparece sobre las dos horas o así del juego, y te manda esta secundaria. ¿Cómo recompensa? Pues lo mismo. Materiales, mejoras de armas, cosas que sin cumplir esta secundaria no podrían conseguirse. Lo dicho, que precisamente podéis ver cómo ahora el gameplay se está dando en una misión secundaria, ya que Crystal Dynamics no dejaba grabar ni misiones primarias ni demás, solo los trozos que ellos especificaron. Y aquí veis los árboles de evolución, ¿no? Se dividen en tres, Superviviente, Cazador y Brawler, que vendría a ser algo así como Combatiente. Por otro lado, también se pueden modificar las armas. Cabe destacar que nosotros en la demostración de Londres solo teníamos disponibles el arco y la pistola, las cuales pudimos mejorar un par de veces cada uno. Y bueno, ya habéis visto que a la izquierda salía un letrerito, ¿no? Una caja con todas las actividades secundarias que se pueden hacer en el juego. Entre ellas, pues conseguir reliquias, misiones secundarias, desafíos, tumbas. Y antes os decíamos que las tumbas han cambiado mucho porque resulta que ahora merece la pena explorarlas. Muchas veces estaremos de camino a una misión principal, por ejemplo, y se abrirá un camino alternativo a una tumba. Pues bien, nosotros exploramos la tumba, son tumbas muy verticales, muy interesantes de explorar y nos ofrecen recompensas a modo de dinero y mucha experiencia, así como mejoras para las armas. Y es que la mayoría de las veces, cuando terminamos las tumbas, por lo menos las dos que pudimos jugar en la demostración, la tumba te lleva, tiene un atajo, digamos, directamente al punto de la misión principal. Así ya no parece tanto que has perdido el tiempo explorando la tumba, sino que has elegido un camino alternativo y el esfuerzo se premia a la hora de volver directamente al hilo de las misiones principales. Y bueno, esto ha sido todo. Para ampliar la información sobre el evento y el juego podéis acceder al reportaje que hemos preparado con las impresiones de lo que fue el evento en Londres y pudimos destacar del juego. Y nada, recordaros que sale el 10 de noviembre para Xbox One y Xbox 360 y el salto con respecto a su predecesor es espectacular, así que es un título que creemos que merece mucho la pena y que no deberíais perderos. Así que nada, muchas gracias por haberme acompañado en este comentario sobre el juego. Para más información estad atentos a Mane Station y nos vemos pronto. Muchas gracias. ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un gameplay comentado nuevo. Estamos con Tales of Zestiria, el nuevo Tales of de Nanko Bandai. Un juego que esperamos con ganas porque es el 20 aniversario.